Por eso ahora te canto, el canto de curas, por eso ahora te canto y quiero darte todo mi amor, sí. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Jesús. Si vas a bendecir, abre tu boca, si vas a adorar, vuelve a darte, si es para decirte cosas buenas, para edificarte conmigo. Si tienes algo bueno que contar, si tienes bendición que compartir, te pido por favor, abre tu boca, te pido por favor, vuelve a decir. Y no permita que tu mujer se cubierta en una fuente, de la vuelta a un solo mar, a pesar. Si tú quieres que tu mujer se cubierta en una fuente, te pido por favor, vuelve a decir. Usa mi boca, Señor, usa mi boca, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Usa mis labios, Señor, usa mis labios, que sienten la mente en tu nombre de alabar. Si tienes algo bueno que contarme, si tienes bendición que compartir, te pido por favor, abre tu boca. Si tienes algo bueno que contarme, te pido por favor, abre tu boca.